Hoy vamos a realizar una vela con forma de flor de loto. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que veas más recetas en violet. Necesitaremos los siguientes insumos. 52 gramos de parafina malasia, 23 gramos de cera de soya bajo punto de fusión bio, molde de silicón, flor de loto, pavilo A26, 4 gramos de fragancia de limón, 2 gramos de aroma pitaya. Primero calentaremos la parafina de malasia. Para poder agregar la cera de soya bajo punto de fusión bio. Cuando estén en su forma líquida, vertemos un poco en el molde de silicón para generar una capa delgadita. Ahora le agregamos mica a nuestras ceras y revolvemos bien. Agregamos la fragancia de limón junto con el aroma pitaya. Vertemos en el molde y dejamos solidificar. Desmoldamos y le colocamos el pavilo. Y listo, tendremos nuestra vela en forma de flor de loto. No olvides suscribirte y activar la campanita para más tutoriales así en VLA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!